Saludos amigos de Noticias de Generación News, ¿Qué tal? Les saluda Ray Cruz a esta hora como de costumbre comenzando nuestro resumen informativo, recordándoles a ustedes que también pueden escucharnos a través del app de TuneIn, buscando Noticias Generación News, o buscando nuestro podcast en iVoox, en Audioboom, o en TuneIn. Comenzamos inmediatamente con el resumen informativo a esta hora. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora. A continuación, los titulares de las informaciones más importantes ocurridas hasta el momento. Estados Unidos abandona el pacto de la ONU sobre protección de migrantes y refugiados. La era de la paciencia estratégica acabó, dice asesor de seguridad de Trump. Estados Unidos prepara gran despliegue aéreo tras el lanzamiento del misil norcoreano. Tillerson viaja hoy a Europa en medio de fuertes rumores sobre su despido. Trump defiende actuación de Flynn, dice que fue legal y que no había que esconder nada. Piden al Congreso de Estados Unidos asignar 100 millones para infraestructura en Puerto Rico. Maduro anuncia la creación del Petro, la criptomoneda de Venezuela. Misión de la OEA pide a Hernández y a Nasralla actuar de manera responsable. Órgano electoral hondureño da compás de espera a la oposición para escrutinio. Evo Morales apunta a Almagro ante sospechas de fraude electoral en Honduras. Buscan submarino argentino a mayor profundidad y crece reclamo de familiares. Les acompañamos María Isabel Párraga y Unai Amenábar. Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento. Noticias Generación News. Y la noticia más importante de hoy, una investigación del Senado sobre las posibles conexiones del presidente Donald Trump con Rusia ha revelado un posible caso de obstrucción de la justicia contra el presidente. Dijo la senadora demócrata Dayen Feinstein en el programa Meet the Press. El comité judicial del Senado tiene una investigación en curso que también implica obstrucción a la justicia y creo que lo que estamos empezando a ver es la construcción de un caso de obstrucción de la justicia, dijo Feinstein, la principal demócrata del comité del Senado. Creo que vemos esto en las acusaciones, las cuatro acusaciones y alegatos que acaban de tener lugar y algunos de los comentarios que se están realizando agregó. Lo veo en la actitud hiperfrenética de la Casa Blanca, los comentarios todos los días y los continuos tweets, y lo veo más importante por lo que sucedió con el despido del director James Comey, creo que es directamente porque no aceptó levantar la nube de la investigación sobre Rusia. Eso es una obstrucción de la justicia, dijo Feinstein. El presidente Donald Trump reaccionó el sábado pasado a la declaración de su culpabilidad de su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, afirmando que de ninguna manera hubo colusión con Rusia. Fueron las primeras palabras del presidente sobre la noticia de que Flynn se declaró culpable y cooperó con la investigación guiada por el fiscal especial Robert Mueller. Trump habló con los reporteros más antes de salir de la Casa Blanca rumbo a Nueva York para eventos de recaudación de fondos. Y el siguiente día, el presidente Donald Trump lanzó un nuevo ataque contra la credibilidad de su propio FBI en respuesta a las revelaciones de que un agente de esta agencia, investigadora federal, fue expulsado del equipo del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la intromisión de Rusia en las elecciones del año pasado debido a varios mensajes de texto en contra del presidente Donald Trump. Horas antes, el domingo, el presidente Donald Trump volvió a negar que le haya ordenado el entonces director del FBI, James Comey, que dejara de investigar a Flynn. En un serie de tweets, Trump cuestionó la dirección de la agencia federal encargada de la aplicación de la ley y escribió que después de Comey, la reputación del FBI está en jirones, lo peor de la historia, y prometió devolverla a la grandeza. El presidente también retitó en un mensaje que dijo que el nuevo director del FBI, Chris Wray, necesita limpiar casa. Trump dijo en otro tuit matutino del domingo, nunca le pedía a Comey que dejara de investigar a Flynn, solo más noticias falsas para cubrir otra mentira de Comey. En junio, Comey testificó ante el Congreso que Trump le pidió si podía ver la posibilidad de dejar ir a Flynn. Comey dejó que la petición fue hecha en un día después de que Trump obligara a Flynn a renunciar a su puesto en la Casa Blanca. El presidente hizo sus comentarios por Twitter el domingo en medio de un renovado enfoque en la investigación de Mueller y la decisión de Flynn de cooperar con la investigación como parte de su acuerdo. Los demócratas afirman que crece la evidencia de coordinación entre el círculo del presidente Donald Trump y la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Para Noticias Generación News, soy Camilo Alfaro. Búscanos en el app de TuneIn Radio, Facebook, Twitter y YouTube o visitando www.noticiasgeneracionnews.com Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien. De inmediato las informaciones más importantes ocurridas en Estados Unidos en las últimas horas. Les acompañamos Unaya Menábar y María Isabel Párraga. Estados Unidos abandona el pacto de la ONU sobre protección de migrantes y refugiados. La representante estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció que Estados Unidos decidió retirarse del Pacto Mundial de la ONU sobre protección de migrantes y refugiados por considerar que la política migratoria del país debe estar en manos solo de los estadounidenses. Estados Unidos está orgulloso de su herencia migratoria y de nuestro duradero liderazgo moral al dar apoyo a los migrantes y a los refugiados de todo el mundo. Pero nuestras decisiones en política migratoria deben ser tomadas siempre por estadounidenses y solo por estadounidenses, declaró Haley en su cuenta de Twitter. Estados Unidos se unió al pacto en 2016 bajo el mandato del expresidente Barack Obama al firmar la declaración de Nueva York sobre migración. Sin embargo, el actual presidente Donald Trump considera que numerosos puntos de este documento son contrarios a las políticas sobre migración y refugiados, señaló la misión estadounidense ante la ONU en un comunicado. Por ese motivo, el presidente Trump, se señala en el comunicado, ha decidido retirarse de un acuerdo con el que se aspiraba a alcanzar un consenso unánime en el organismo internacional el próximo año. Y la era de la paciencia estratégica se acabó, dice asesor de seguridad de Trump. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, afirmó que este fin de semana los tiempos de la paciencia estratégica se han acabado y anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará a conocer próximamente una nueva estrategia destinada a aumentar la influencia exterior del país. Pronto, el presidente revelará los detalles de su nueva estrategia y puedo decirles que se centrará en proteger a nuestro territorio, aumentar nuestra prosperidad, preservar la paz mediante la fuerza y finalmente aumentar la influencia estadounidense, declaró Max Master. El teniente general, que tomó la palabra en la quinta edición del foro anual Reagan sobre seguridad, celebrado en Simi Valley, en California, se mostró tajante al afirmar que la era de la paciencia estratégica se acabó. De acuerdo con el asesor, la intención del presidente Trump no es basar sus medidas de seguridad nacional en una ideología rígida, sino en la defensa de la esencia de los intereses nacionales, cita textual. En Estados Unidos se prepara el gran despliegue aéreo tras el lanzamiento del misil norcoreano. El ejército estadounidense prepara un gran despliegue esta semana para realizar un ejercicio aéreo con Corea del Sur, que pretende ser una nueva exhibición de fuerza ante Corea del Norte, después de que Pyongyang lanzara esta semana su último misil. Honda Motor está llamando a revisión alrededor de 900.000 minivans porque los asientos de la segunda fila pueden inclinarse hacia adelante si no se enganchan adecuadamente después de ser ajustados. El fabricante dijo que la revisión cubre los minivans Honda Odyssey del 2011 al 2017, de las cuales todas menos 2.000 están en Norteamérica. Informó además que tenía 46 reportes de lesiones menores relacionadas con el problema. Honda dijo que estaba trabajando en una solución para ayudar a asegurar el enganche correcto de estos asientos. Les informó Julio César Machado desde Automotriz TV en YouTube. Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.